En el día de ayer, cuando concurro en tiempo y forma a la reunión de comisión que está prevista y que es obligatoria mi asistencia, me encuentro con que en el horario que ha sido determinado previamente no había ningún concejal, ni estaba la señora secretaria. Y tuve que esperar, señor presidente, hasta cerca de las cinco y media que la señora secretaria apareció y me informó que había una demora, pero que ya se había avisado a los señores concejales. Ahora bien, ¿qué significa que el concejal haya sido dejado de lado por la presidencia, por la secretaría y por el resto de los concejales integrantes de la comisión, sin que se le avise, que se le había postergado el horario de inicio de la reunión? Además de un maltrato evidente, maltrato que ya me estoy acostumbrando, me hace perder tiempo y lo que hoy es que hace perder el tiempo de los señores contribuyentes, porque nosotros percibimos una dieta para trabajar. Y hoy leyendo el diario, veo, textual, el teorismo sale a contener tras la fuga del intendente. Y me encuentro con una foto de los señores concejales de Frente para la Victoria, de un consejero escolar, algún funcionario. Está en el diario, pero era muy sencillo decirlo ayer. Me llaman por teléfono, me tienen mi teléfono, me dicen, mire, concejal Carleti, ustedes nos comparten nuestras ideas, pero le avisamos que tenemos una reunión política interna y no queremos que usted, que como nosotros está financiado en su dieta por la comunidad, pierda tiempo. No se puede trabajar en ese tiempo porque los señores concejales estaban en una reunión política, pero no por una cuestión que haga al interés general de Magdalena, sino por una cuestión política partidaria. Le voy a pedir, señor Presidente, que haga respetar el reglamento. Si al concejal Peluso le parece gracioso lo que digo, quien en su momento lo diga. Gracias, señor Presidente. Entonces digo, esta es una cuestión de privilegio. No estaban tratando temas institucionales de la comunidad ni de la municipalidad. Si lo estaban haciendo, la cuestión de privilegio va por el ningunero. Y si estaban en una cuestión política, la cuestión de privilegio va porque me hacen esperar a mí, únicamente a mí, porque ustedes, señores concejales, estaban en una reunión política. Por lo tanto, pido que el cuerpo trate, como dice el reglamento, en votación decida si esta cuestión de privilegio merece la continuidad y el tratamiento en profundidad, lo daremos después de esa convicción, o si toco. Gracias, señor Presidente. Sí, señor Presidente. Voy a hacer uso de la publicación del voto, es un argumento en la parte que me hace referencia, que realmente no solo parece gracioso, sino ridículo y de un desconocimiento del reglamento interno del consejo. Me extraña que el concejal propinante desconozca que hay 45 minutos para el inicio de la comisión. Con lo cual, aquellos concejales que no llegaron a las 5, tenían tiempo hasta las 5.45. Después hay un montón de cuestiones políticas que podemos desarrollar. Yo no comparto para nada, nosotros no somos empleados de la empresa, hay que guardar a las 5 y mirar hasta las 9 de la noche. Un laburo del concejal, un trabajo del concejal, se hace todos los días, se hace caminando en la comunidad, se hace hablar con el vecino, y después de eso obviamente queda plasmado acá en un papel, en un proyecto. Me parece, la verdad, más de una vigilaridad, bueno, tiene coherencia, nosotros habíamos conocido Foto Bonato Rico, bueno, tiene ese también, por ese tratamiento del tema. Y una falta de respeto también a la, por lo menos al bloque nuestro, porque nosotros no tenemos obligación ninguna de llamar por teléfono a ningún concejal que no corresponda a nuestro bloque. Compartiría con el concejal de la plena, que no fue el caso, si se hubiese suspendido la condición. La verdad, el presidente podría estar hablando una hora más de un acuerdo con el acuerdo de Política, entonces estamos empleados separados, nosotros seguimos estando en el mismo lugar que le planteamos a la ciudadanía en el mes de octubre. Nosotros no éramos opositorios en octubre y ahora somos oficialistas, seguimos estando en el mismo lugar. Y me parece que esto viene traído más como un oportunismo con la presencia de la Cámara, con la presencia de la prensa, para querer hablar de un tema que es traído de los pelos, como en el diario ni siquiera decía, el horario que se llevó a cabo en la reunión, porque nosotros en la reunión se puede haber sido a las 10 de la mañana, y los concejales por ninguna razón no han llegado tarde a la comisión. O sea, me parece que lo que teníamos que hablar con su presencia, el tema de los formadores, hagas el cargo que se haga cargo, el tema de la reproducción de los residuos, porque en definitiva eso redunda en un mayor beneficio para la ciudadanía, que creo que es para los que nos dicen acá, tratar de, dentro de nuestras posibilidades, solucionar los problemas del vecino, y las cuestiones internas chiquititas, que no le interesa a nadie en cuanto hace la creatividad del Consejo, la estamos hablando cada cara de frente, porque no es una conducta que sea reiterativa y que se lleve a cabo habitualmente este Consejo, así que desde ya le damos un depoto negativo a esta cuestión y no comparto para nada los hechos del Consejo de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Fui suficientemente claro, no estoy colpando al bloque ni al concejales radicales que aparecieron cinco y media porque fueron avisados. El concejal Peruso quiere enrojar la víbora y tiene interés en provocar una discusión que yo no voy a llevar adelante con él. Tampoco he dicho que en el mismo horario se hayan hecho estas cosas concretamente, porque no puede ser porque hay un tiempo natural de viaje. Puede haber sido antes la reunión, pero que los concejales estaban en una reunión, perfecto, que usaron la misma ropa que tenían en la foto, se ve porque la foto se flora y recuerdo perfectamente la elegancia suya, señor presidente, la elegancia del concejal Orano con un hermoso saco de fuego con dolor natural. Ya está, no se me avisó y quiero cortarla ahí, no quiero extenderla a las cuestiones políticas que tienen otros concejales ganas de llevarle al sur. Sí, señor Orano, creo que tenemos tantos temas importantes para resolver y perder tiempo con estas paparuchadas, porque estamos acá para aparecer y nos vemos los artistas diciendo que quiero quedarme en tratar temas importantes y no de las pavadas realmente, porque así dice el concejal Ponce y realmente que tengamos que perder tiempo. Y todavía hacer socarronas, cosas que creo que la gente nos elige para estar sentado acá para ver temas diferentes y creo que todos en un momento debemos poder llegar tarde y nosotros hemos esperado también, porque entendemos la disputa, yo por ahí vengo al barrio y se atrasa, que de la tarde hizo una reunión que no se sabe a qué hora, por lo de la ropa, me parece que la gente nos elige para una responsabilidad mucho más grande. Así que estoy de acuerdo en debatir la cosa más importante y no en las pavadas, señor presidente. Y me dice, adelanto los votos en este bloque, me da tiempo, nada más, ya hay de voto. No, simplemente es una aclaración de esto, porque sobre todo es porque se habla de que fue una reunión política, que fue una reunión, no fue política. Pero se sabe de adelanto de mayor parte de los temas que estuvimos y aprovechamos la oportunidad para plantear, sobre todo porque también estábamos trabajando para las necesidades de la localidad que se han venido sucediendo en los últimos tiempos. Estuvimos hablando y concentramos precisamente en la reunión con el consejero grano, con la directora de Guilherme, la señora Pati y Tombesi, para el día de la mañana, a las 14 horas, precisamente por el tema de las comunidades rurales. También nos produjo con la presencia que estaba el consejero escolar Rolieri, planteando la situación que estuvimos hablando hace un momento acerca de los comunidades escolares. También se habló de la deuda, se habló de ese tema y se intentó de alguna manera y creo que vamos a llegar a alguna reunión también para poder ver qué podemos tratar de eso y si podemos obtener algún dinero de ese tiempo que tenemos atrasado desde el pago de la provincia. No se votaron por 10 votos por la negativa y dos formas positivas no se aprueben la munición de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!